Todo parecía bien. Estaban en la mesa principal las medallistas olímpicas, Ney Cidájomes y Tamara Salazar, esperando a la presidenta de la asamblea para que inicie el evento. Demoró. Y mientras se revisaba el orden del día, se enteraron que en los puntos incluidos, ellas iban a presentar una nueva ley sobre el deporte, de la que no sabían nada. Se retiraron. El representante de la organización Glorias del Deporte, que estaba con ellas, explica por qué. ¿Por qué? Desconocemos totalmente su contenido y mucho menos que Tamara y Ney Cidájomes lo hayan conocido previamente. Es un acto sumamente bajo y que se ha querido desprestigiar y utilizar a nuestras deportistas y a nuestra corporación. Pero ¿de dónde salió que iban a presentar una ley? La invitación de la asamblea al evento señala que ellas y la organización Glorias del Deporte iban precisamente a entregar un proyecto de ley. En el legislativo dicen que se coordinó con la Defensoría del Pueblo la entrega de un documento. La Defensoría del Pueblo llegó a un documento, un documento que contenía algunos planteamientos en términos legislativos, de propuestas de reformas, de propuestas normativas. La Defensoría del Pueblo dice que ha venido trabajando con el colectivo Glorias del Deporte en las reformas a la ley en el área de derechos humanos. Pero que ellos no han generado ninguna norma. No existía un proyecto de la Defensoría del Pueblo. Se iba a realizar, era un diálogo, una conversación con todas las bancadas y especialmente con la presidencia de la asamblea. En el colectivo de Glorias del Deporte reconocen que hubo reuniones, pero no se ha generado tampoco un documento. Si usted trabaja con alguien, lo mínimo que tiene que hacer es presentarle previamente y decirle, mira, esto que tú estás proponiendo le hemos dado cuerpo o forma. Los correos que hemos cruzado con ellos, hay varios documentos en donde están tanto las propuestas de reforma a la ley del deporte, en donde están sus necesidades laborales por un lado. Lo cierto es que nadie sabe de la ley que supuestamente se iba a presentar. Las medallistas de todas formas fueron recibidas por la presidenta de la asamblea. Un mal rato para las medallistas y su esperanza de que en realidad no quieran mezclarlas con la política.